Mi idea es de varios ingredientes naturales obtener un plástico con el cual pueda sustituir hasta cierta manera los plásticos que ahorita utilizamos. Si este plástico llega al mar, lo más seguro que suceda es que los mismos peces o los animales que viven en el mar puedan comerlo, lo coman. Música 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 Básicamente para hacer una lámina de este tamaño se requieren alrededor de tres hojas de nopal y la planta sigue ahí viviendo para poder seguir dando más hojas. Música 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 Música